Abogados de parejas demandantes piden a Costa Rica que obligue a diputados a aprobar fertilización in vitro en 90 días. Corte de agua afectará a 145 mil vecinos de Santana, Escazú, Alajuelita y Desamparados de Cisabas. Ministro de Obras Públicas y Transportes desmiente que el costo de ampliación de Ruta 32 vaya a aumentar, pues ordena prisión preventiva contra el expresidente de Guatemala, Otto Pérez. Hoy es viernes 4 de septiembre y estas las noticias más importantes para empezar el día. Uno de los defensores de las 23 parejas que demandaron al Estado por prohibir la fecundación in vitro en el país, Boris Molina, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligue a los diputados a aprobar la ley de regulación de la técnica en un plazo de 90 días. El análisis, los fundamentos desarrollados por la Corte Interamericana. Si usted es vecino de Santana, Escazú, Alajuelita o Desamparados, es mejor que vaya almacenando agua desde mañana. Esto porque el sábado, desde las 7 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, habrá un corte que se debe al segundo mantenimiento anual de las estaciones de bombeo Fuente de Mulas 1 y 2. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Zegnini, desmintió categóricamente este jueves que el precio de la ampliación de la carretera entre San José y Limón vaya a aumentar o que él o su cartera desconozcan el costo final del contrato de la obra que está próxima a presentarse ante la Contraloría General de la República. No hay una variación del precio de lo que se contrató originalmente. Un juez guatemalteco dictó este jueves prisión provisional contra la expresidencia Oto Pérez, quien renunció al cargo bajo acusaciones de ser el cabecilla de una red de corrupción. Por los delitos de asociación ilícita, también cohecho pasivo y un caso especial de defraudación aduanera. Todos los bancos hablan de intereses. En el Banco Popular conocemos bien el tema. De hecho, somos el banco más interesado de todos. Nos interesa que los que sueñan con su empresa tengan apoyo, que las mujeres emprendedoras salgan adelante y nos interesa que las familias tengan techo. En el Banco Popular destinamos gran parte de las utilidades al desarrollo social porque no solo medimos los intereses con porcentajes, los medimos con el corazón.